El alcalde de Palmira, Ritter López, y su equipo de trabajo rindieron cuentas a la comunidad del año 2013. Asistieron a este evento personalidades empresariales, la gente que pertenece a las juntas de acción comunal, la gente que pertenece a las HAC, la gente que pertenece a las asociaciones, veedurías, en fin. El centro de convenciones Palmira se llenó. Así rindió el alcalde Ritter López cuentas a la Villa de las Palmas. Con la presencia de los representantes de los organismos de control, veedurías, medios de comunicación, fuerzas vivas del municipio, comuneros, dignatarios de las juntas de acción comunal, clase dirigente y empresarial, se realizó en el centro de convenciones de Palmira la rendición de cuentas del año 2013, acto presidido por el alcalde Ritter López en coordinación con su equipo de gobierno. Dile adiós a todos los compañeros de trabajo del gabinete, a todos los directivos de la administración, a todos los funcionarios, desde el más alto rango hasta el más bajo rango salarial de la administración municipal. Todos ellos han sido muy importantes para haber logrado un avance importante en todo el programa de desarrollo en el 2013. Creo que el balance es muy positivo en todos los órdenes y en todas las diferentes carteras. Tenemos avances que mostrar importantes para el desarrollo de la ciudad y vamos por buen camino. Queda la sensación indudablemente en el auditorio y la hemos percibido en los diferentes sectores sociales y a lo largo y ancho de la ciudad que Palmira va por buen camino. Hay optimismo, cada vez nos sentimos más orgullosos de ser palmiranos y por lo menos hoy tenemos un norte, hoy tenemos una estrategia, sabemos para dónde vamos y eso es muy importante para una ciudad. La verdad es que es un balance muy completo el que el señor alcalde ha hecho de toda la gestión que se ha ejecutado. Evidencia no solamente las acciones desde el lado municipal hacia el crecimiento de la ciudad, sino el futuro prometedor que tiene Palmira con todos los proyectos que se están desarrollando y los que vienen. Es importante ver una cantidad de indicadores muy positivos para el municipio en situaciones fundamentales para todas las familias palmiranas. De verdad que me voy muy contento, muy satisfecho, fue muy claro el alcalde en su explicación y esta manera tecnológica de haberlo hecho llamó mucho la atención. Ese prexi es importante y esas fotografías y los comentarios muy precisos, de verdad que me gustó, me voy muy contento como palmirano. Palmira es otra ciudad en este momento, de verdad que me alegra mucho. Un ejercicio interesante, muy importante, retroalimenta la gestión. Tiene una cosa maravillosa que permite el seguimiento, la realidad de la gestión que se está demostrando y tiene un esquema muy participativo de los distintos matices de la sociedad del municipio de Palmira, lo cual convoca a que revisen la gestión que se está haciendo, que indudablemente en transversalidad ha contribuido al desarrollo de la comunidad palmirana. Durante el acto de rendición de cuentas, el mandatario entregó un informe detallado de la gestión realizada en el año 2013, cumpliendo con las metas propuestas en el plan de desarrollo. Yo no conocía en detalle las obras que se han venido realizando o llevando a cabo aquí en Palmira. Celebro con mucha complacencia, con satisfacción, el progreso y el desarrollo de Palmira y que ojalá el gobierno nacional siga ayudando y el señor alcalde siga empujando exactamente para que tengamos una ciudad como la venimos anhelando o un municipio como lo venimos anhelando, no de ahora sino de tiempo atrás. Yo estoy muy gratamente impresionado de que ver que en dos años continuos el señor alcalde de Rita Rópez está mostrando unos logros reales. En primer lugar, quiero destacar la labor del alcalde, de su equipo de trabajo, de sus secretarios, pero ante todo también decirle a la comunidad que esto se logra solamente con la gestión. Creo que la alcalde ha demostrado que de ser eficiente además en la administración de la alcaldía ha logrado a través de su gestión con los diferentes ministerios. Dentro de este evento se contó con la presencia del alto consejero para la moralidad administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción del valle, Javier Fernández Botero, quien calificó la rendición de cuentas del año 2013 como un proceso ajustado a la ley que promueve la cultura de la legalidad y abre espacios a la participación ciudadana. Que se ha cumplido con todos los requisitos de ley y lo más importante que es lo que hemos expresado en cada uno de los municipios, la participación de la ciudadanía ha sido amplia porque las audiencias de rendición de cuentas deben ser en doble vía, representante legal, en este caso el señor alcalde, comunidad y comunidad representante legal y se ha cumplido con todos esos requisitos de tipo legal. Entonces eso es promover la cultura, la legalidad en el departamento y en Palmira se ha cumplido de esa manera.